Estamos con el periodista de más trayectoria, más respetado de Nicaragua. Estoy hablando de Carlos Fernando Chamorro Barrios, director de Confidencial.com. También tiene un programa que se transmite en su canal de YouTube, que es Esta Semana, Los Domingos. Entonces, recientemente, hace un mes y medio, ganó, si no, uno de los más prestigiosos premios de periodismo de Iberoamérica, que es el Ortega y Gasset, que otorga el diario El País. Desde hace varias semanas está en nuestro país, ya lo había anunciado hace aproximadamente 10 días. Desde aquí realiza su trabajo y sobre la situación en Nicaragua, sobre el trabajo de la prensa nicaragüense, pues conversaremos a continuación con don Carlos Fernando, que está aquí en el set. Don Carlos, gracias por acompañarnos. Gracias, Ignacio. Primero que nada, me siento muy agradecido de estar acá de regreso en Telenoticias. Esta es tu casa. Y en Costa Rica, que me permite trabajar en libertad, haciendo periodismo para Nicaragua. Cuando pensábamos que las cosas podían ir bajando su tensión, recuerdo que se pensaba eso hace unos 10 días, y fueron a detener a tu hermano Pedro Joaquín. Y cuando creíamos que las cosas estaban bajando un poco la presión, anoche vienen seis detenciones. ¿A qué atribuyes ese no detenerse de la represión y más bien la escalada que sigue en Nicaragua? Creo que mañana puede ser peor y es impredecible. Hace un mes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo, Nicaragua enfrenta el peor escenario electoral posible. Y entonces no había ningún precandidato presidencial detenido. Hoy hay seis, hay 11, 12 líderes políticos, cívicos detenidos. Se ha cerrado totalmente el espacio electoral. Creo que eso responde a una decisión de Ortega de escalar la represión y buscar cómo reelegirse el 7 de noviembre sin competencia política. ¿Hay un cambio ya en este momento en el modelo político en Nicaragua? ¿Hay una radicalización del régimen de Daniel Ortega? Me comentaba un amigo ayer, y no deja de tener cierto sentido, Ortega ha tomado el poder judicial, el poder electoral, la policía, el ejército, la asamblea legislativa, obviamente el poder ejecutivo. ¿Por qué tiene que detener a los opositores? ¿Podría a la vieja usanza latinoamericana hacer una elección amañada en noviembre? Sin lugar a dudas, y ya sabíamos desde hace varios meses que estas elecciones no serían ni justas ni transparentes y que hay una maquinaria de fraude instalada. Yo creo que Ortega teme que el pueblo recupere las calles, que en el contexto de una campaña electoral con un candidato único de la oposición, a pesar de no tener garantías, pudiese servir para devolverle la esperanza a la gente a movilizarse. En Nicaragua, desde hace más de tres años, vivimos bajo un estado policial. No hay libertad de reunión, no hay libertad de movilización. Eso es lo que Ortega más teme. Estamos viendo ahora a Medardo Mayrena, que me decías que, si bien no estaba detenido en una cárcel como lo está hace ya 12 horas, su casa estaba prácticamente rodeada por la policía. Sí, vimos ahorita hace un momento la imagen de Miguel Mora, de Miguel Mora, perdón, nuestro colega de 100% de noticias. Que también está detenido. Aquí, la imagen de tu hermana. Sí, Medardo Mayrena, líder del movimiento campesino, junto con otras 80 personas en el país, algunos líderes políticos, otros familiares detenidos, otros excarcelados, gente que estuvo en la cárcel, han sido sometidos bajo un régimen de casa por cárcel de facto. Es decir, no hay una orden judicial, simplemente la policía los tiene rodeados y por lo tanto no pueden salir de su casa. Así estaba Félix Maradiaga, así estaba Juan Sebastián Chamorro, así estaba Miguel Mora y así estaba Medardo Mayrena. De manera que la policía decidió simplemente, ok, lo vamos a llevar a la cárcel el día de hoy y lo capturaron. Otro de los detenidos hace 12 horas es el chico que conocimos en las barricadas en abril del 17, Lester Alemán, que seguía en Nicaragua. Vamos a ver, son 40 segundos de aquella imagen impresionante del chico frente al dictador reclamándole por los derechos y por la liberación de los compañeros presos. Usted sabe lo que es el pueblo, donde radica el poder, en el pueblo. Estamos aquí y hemos aceptado estar en esta mesa con todo el debido respeto a ustedes para exigirle ahorita mismo que ordene el cese inmediato de los ataques que están cometiendo en nuestro país. Ahora, si aquí hubiese un ministro de Gobernación, se le indiciamos a él. Pero usted es el jefe supremo de la Policía Nacional y del Ejército de Nicaragua. Por ello le pedimos que ahorita mismo ordene el cese a esos ataques, represión y asesinatos de las fuerzas paramilitares, de paramilitares, de sus tropas, de las curvas, adeptas al gobierno. Ahora, usted sabe muy bien el dolor que hemos vivido en 28 días. Pueden dormirse todos tranquilos. Nosotros no hemos dormido tranquilos. Estamos siendo perseguidos. Somos verdurianos. ¿Y por qué estoy hablando y por qué me salto la palabra suya? Porque nosotros hemos puesto los muertos. Nosotros hemos puesto los desaparecidos. Los que están secuestrados. Nosotros hemos puesto. Hoy nosotros le pedimos, esta no es una mesa de diálogo, es una mesa para negociar su salida. Y lo sabe muy bien. Porque el pueblo es lo que ha solicitado. Lester Alemán detenido, Mayrena detenido. ¿Cuáles son los dos líderes campesinos, Carlos Fernando? Hay otros tres líderes campesinos detenidos con Medardo Mayrena y además Max Jerez detenido con Lester Alemán. Ese día se acabó en Nicaragua el monólogo oficial. Lester Alemán habló por el país, habló por una generación de jóvenes universitarios que lideraron la rebelión de abril y se convirtió en un símbolo. Él estuvo exiliado, regresó a Nicaragua a reintegrarse a la lucha cívica y política. Yo lo entrevisté el jueves pasado a Lester por radio. Y él simplemente estaba participando en el último esfuerzo para recuperar la vía electoral en el Partido Ciudadanos por la Libertad. La cárcel de Lester, la cárcel de Medardo, de Max y de más de 23 personas que están detenidas significa simplemente que Ortega cerró la vía electoral y está descabezando a la oposición. Es decir, quiere descabezar la resistencia cívica. ¿Cómo se encuentran los detenidos entre los que están dos hermanos tuyos, Cristiana y Pedro Joaquín, y tu primer hermano, Juan Sebastián Chamorro, que también ha aspirado a la presidencia? De todos los detenidos, la mayoría de ellos no han tenido acceso a poder ver a sus familiares o a un abogado. Estoy hablando de que hay detenidos que tienen 35 días, 30. El que menos tiene, bueno, fueron los que fueron capturados ayer. Hoy no les permitieron ni siquiera llevar agua. Hay dos personas en los detenidos que están bajo arresto domiciliar, mi hermana Cristiana y la señora María Fernanda Flores de Alemán. En el caso de Cristiana, ella está aislada en su casa, no tiene comunicación. Está rodeada por la policía, pero está dentro de su casa y sí tiene acceso a la visita de sus familiares. Ese es un derecho que deberían detener todos los detenidos. Pero los otros detenidos simplemente no han podido ver a un familiar. Es tal vez importante contextualizar que estas detenciones arbitrarias tienen fundamento en una ley aprobada por el parlamento orteguista de finales del año pasado, donde muy vagamente se habla de traición a la patria, atentado contra la soberanía, y con base en eso se detienen a personas que simplemente tienen una opinión contraria a la del régimen. Bueno, es una narrativa orwelliana. En Nicaragua, demandar elecciones libres para el régimen equivale a promover un golpe de Estado. Protestar y demandar una condena internacional al régimen significa un acto de traición a la patria. Eso lo incorporaron en leyes que simplemente lo que hacen es anticiparse a cualquier acto de promoción de los derechos democráticos, de los derechos políticos, con el objetivo último de inhabilitar a los candidatos opositores. De hecho, hay seis que están precandidatos presidenciales que prácticamente ya están fuera de la competencia política y muchos otros que podrían haber sido también candidatos a diputados. El régimen alega que está aplicando leyes. Bueno, son leyes inconstitucionales. En cualquier país del mundo, un parlamento, una corte suprema podría derogar esas leyes. En Nicaragua no es posible porque todos los poderes del Estado, como mencionaste hace un momento, son una extensión de la familia gobernante. ¿Qué va a pasar entonces el 7 de noviembre? ¿Habrá finalmente elecciones? ¿Habrá supuestos partidos opositores? Sin duda habrá votaciones porque a Ortega le conviene terminar con el ritual electoral. Hay por lo menos nueve partidos colaboracionistas que ya están inscritos para participar. El día 28 de julio se conocerá quiénes son los candidatos. Hay un partido opositor que todavía tiene personería jurídica, se llama Ciudadanos por la Libertad. Lester y Max participaban en ese partido. El partido Medardo había dicho que quería competir por la candidatura de ese partido y ahora está preso junto con los otros seis. Si las cosas continúan en esta dirección, en esta escalada represiva, yo creo que es inevitable que vamos a ver la reelección de Ortega sin competencia política. ¿Qué viene después? ¿Qué pasará el 8 de noviembre? ¿Cuántos gobiernos de América Latina, de Europa y de otras partes van a reconocer a esa dictadura que se reeligirá sin competencia política? Esa es la pregunta que está planteada y creo que es lo que les preocupa, quizás no a Ortega y Murillo, pero sí a los generales del ejército, a los magistrados y altos ministros de su gobierno y a los empresarios sandinistas. ¿Van a gobernar sin legitimidad, aunque Ortega se reelija? En todas las encuestas que vi en las últimas semanas y meses, inclusive antes de que comenzara este proceso de detenciones y la escalada de represión, una tercera parte de los nicaragüenses que se manifestaban anuentes decididos a votar se declaraban seguidores de Daniel Ortega. Dos terceras partes, aproximadamente un 60%, no era partidario de que Ortega siguiera en el poder. Sin embargo, la oposición estaba totalmente fraccionada. No se logró la unión contra Ortega. No se logró la unión y sin embargo, como producto de las eliminaciones sucesivas que Ortega hizo de otros partidos opositores, al final quedó este partido llamado Ciudadanos por la Libertad en el que de una u otra forma todos los precandidatos presidenciales dijeron ok, vamos a ir a participar a la competencia interna en ese partido. Por la vía de hecho, al final Ortega forzó una suerte de unidad de liderazgo opositor y por eso están esos seis presos. De otra manera, si no hubiera amenazas, si no hubiera un riesgo de competencia para Ortega, no tendríamos esos seis líderes opositores presos. Uno de los primeros sorprendidos en 1990 con el triunfo de Violeta Barrios fue Daniel Ortega. ¿Creería él o pensaba él hace unas semanas o meses que podía perder las elecciones? Yo creo que él sabe que puede perder las elecciones desde hace mucho tiempo atrás y sobre todo desde que estallaron las protestas del 18 de abril de 2018. Ese día o esos días cuando la gente salió masivamente a gritar a las calles Ortega y Somoza son la misma cosa, Ortega se dio cuenta que no puede ganar una elección, que no puede permitir la competencia política. Y bueno, esas protestas fueron masacradas, hay más de 300 asesinatos en la impunidad, esa es quizás la herida más profunda que tiene Nicaragua para su reconstrucción, pero para mí que ese día se selló la suerte de la dictadura y Ortega dijo me voy a imponer a sangre y fuego en primer lugar y ahora recurriendo a estas leyes para tratar de legitimar la represión. La Iglesia Católica Nicaragüense ha tenido a lo largo de la historia una presencia importante en la vida política nicaragüense. ¿Cómo está reaccionando hoy la Iglesia Católica ante todo lo que pasa? La Iglesia representa el liderazgo moral más creíble del país, ha sido reprimida y perseguida por el régimen, el obispo Silvio Báez se encuentra en un exilio forzado producto de esa represión. Hace poco los obispos sacaron su última carta, mensaje pastoral, diciendo no estamos de acuerdo con un sistema que reprima las libertades, demandamos un proceso electoral transparente, no fraudulento. En honor a la verdad, los obispos tienen miedo, como todos los nicaragüenses tenemos miedo de la represión y uno pregunta, ¿y el Papa Francisco y el Vaticano por qué no se pronuncia en esta crisis para salir a defender a su Iglesia? Yo tengo la esperanza de que los obispos van a jugar un papel importante por el liderazgo y por la autoridad moral que tienen, al ser ahora descabezada completamente la oposición. Otro factor interno, la empresa privada aliada de Ortega del 2007 hasta abril del 2018, ¿qué papel está jugando hoy la empresa privada, los grupos empresariales en Nicaragua ante la escalada de la represión? Después de la ruptura que se dio de esa alianza que existía de los empresarios en 2018, bueno, la empresa privada ha mantenido una posición invariable de demandar un cambio democrático, de demandar elecciones libres. Muchos nicaragüenses quisieran una acción más beligerante de parte de los liderazgos empresariales, pero hay que reconocer que también están siendo perseguidos. En la cárcel, entre esos 26 rehenes, hay un banquero, Luis Rivas Anduray, el presidente ejecutivo del Banpro, y hay otros empresarios que están siendo perseguidos. Creo yo que el sector privado sigue siendo una reserva económica y social en esta crisis nacional. Hay que recordar que Nicaragua es una economía abierta. Nicaragua no es Cuba y tampoco es Venezuela. Y por lo tanto, el músculo del sector privado debería ponerle límites al autoritarismo de Ortega. La comunidad internacional, ¿cómo está reaccionando? En una reciente encuesta, en una reciente entrevista que le hiciste a la expresidenta Laura Chinchilla, en una forma muy clara, muy esclarecedora, decía ella, que está debiendo la comunidad internacional, la OEA, el mismo BCIE, ante la crisis en Nicaragua, que no están tomando una posición crítica como muchos esperan. Mira, el día de hoy, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, inauguró una sesión del Parlamento Europeo diciendo, aquí está la última acción que ocurrió en Nicaragua, han detenido a otro precandidato presidencial, convocó al Parlamento Europeo, ya no a condenar, sino a tomar acciones, sanciones y medidas de presión. Bueno, la OEA tiene una deuda pendiente con la crisis nicaragüense, sí ha sido consecuente en documentar las violaciones a derechos humanos, pero bueno, la OEA son todos los países del continente americano y está pendiente si tienen o no los votos para aplicar la ruptura de la Carta Democrática por parte del régimen de Ortega. Y como consecuencia de esto, se abre también una pregunta en relación al Banco Centroamericano de Integración Económica, que es la principal fuente de financiamiento del gobierno de Ortega y en segundo orden también del Banco Interamericano de Desarrollo. Eso es un asunto de voluntad política. Si los gobiernos quieren seguir permitiendo que estas instituciones de crédito sean utilizadas para financiar un régimen que no solamente está violando los derechos humanos, sino que también está liquidando la democracia en Nicaragua. Además de la democracia, la economía nicaragüense también está dando un acuse de recibo de toda esta situación. Nicaragua, como resultado de la crisis política, acumula tres años consecutivos de recesión económica, a lo cual se sumó el año COVID. Pero bueno, este año había una cierta esperanza de una mínima recuperación económica. Con esta represión, con este cierre del espacio político, lo que vamos a tener es más recesión en 2021 y también se está perdiendo ya el año 2022. Antes de la detención de su hermana, de Cristina, de Cristiana Chamorro, de Juan Sebastián, de Miguel, de todos los... del primer grupo de detenidos, lo primero que pasó fue un nuevo allanamiento a el medio de comunicación que usted dirige de confidencial. Bueno, Ignacio, yo regresé a Nicaragua a inicios, a finales de 2019, a reclamar mi derecho bajo estado policial, a hacer periodismo en Nicaragua. Monté una redacción provisional en un edificio corporativo que estamos viendo aquí en las imágenes y el 20 de mayo volvió la policía a asaltar por segunda vez mi redacción. Llegaron a buscar a los periodistas golpistas, a los que hacemos periodismo. Según la narrativa oficial, somos promotores de un golpe de estado. Y eso fue el inicio de una nueva persecución. El 13 de junio, mi casa fue asaltada por la policía, llegaron a allanarla. Yo ya no estaba en mi casa con mi esposa. Nos habíamos protegido porque era inminente que el régimen me iba a secuestrar. Y ante ese dilema, ante esa decisión difícil, dolorosa, pues yo decidí exiliarme en Costa Rica para preservar mi libertad y seguir haciendo periodismo. Valga la ocasión. Bueno, yo lo consulto todos los días. Confidencial.com está trabajando óptimamente y también el programa del domingo. ¿Dónde se puede ver? Tal vez para los televidentes que no saben, está en el canal de YouTube. Estamos en el canal de YouTube Confidencial Nicaragua, donde se transmite toda nuestra producción audiovisual y en línea en confidencial.com.ni toda nuestra producción. Nosotros estamos bajo censura en Nicaragua. No podemos transmitir nuestros contenidos en la televisión abierta y en el cable, pero mientras las redes sociales estén a disposición, digamos, del periodismo independiente, pues vamos a seguirlo haciendo, vamos a seguir trabajando sin aceptar la censura, la autocensura, y obviamente con muchísima preocupación por la crisis de seguridad que hay en Nicaragua que afecta a todos los nicaragüenses. En Nicaragua hoy todos somos rehenes de la dictadura y todos también estamos en una resistencia frente a esta situación para buscar una salida que tiene que ser pacífica, que tiene que ser política y que yo tengo la esperanza de que lo vamos a lograr. Una vez más, Costa Rica, así como fue con la dictadura de Somoza, está solidariamente con el pueblo de Nicaragua. Así es, Ignacio. En la búsqueda de la paz y de la libertad. Yo tengo un agradecimiento profundo con el pueblo costarricense. Aquí estuvo mi padre exiliado en el año 57. Bueno, yo estuve aquí en 2019. Mi hermano estuvo. Mi hermano era parte de la contra en los años 80. Yo estaba en la parte de la revolución. Pero ahora yo estoy en mi segundo exilio en Costa Rica y le agradezco al pueblo costarricense y también al gobierno del presidente Alvarado que mantiene esta política de Estado para acoger a los refugiados. Lo que le dije la otra vez, se lo digo de nuevo. Y lo que te digo siempre en privado, ojalá sea un exilio corto. Así espero. Gracias. Muchas gracias, Carlos Fernando, por estar con nosotros hoy, por permitirnos entender mejor lo que pasa en el hermano país. Y sobre todo, en nombre de todos los periodistas que te conocemos, gracias por tu ejemplo. Gracias a ustedes.